Así que en Facebook me llegó una invitación a un evento Reunión de secundaria Y hacía un buen que salía de secundaria La verdad no hablo con muchas de esas personas Pero por qué dejar pasar la oportunidad de saber qué pasó con sus vidas Y tal vez ponerte al tanto con algunos de ellos Pues si no lo sabían, este era yo en secundaria Y si en secundaria había muchos cholos y había muchos punks Y yo no era el más popular y no todas las niñas me hablaban Pero ya somos adultos Así que me imagino que puedo entablar una conversación con todas esas personas, ¿no? Eso pensaba Así que en el muro del evento yo puse ¡Ey, nos vemos este día! Y decidí poner una fecha un poco lejana ya que no vivo en esa ciudad Y oh sorpresa Una chava empieza a poner comentarios de ¡No mames! ¿Cómo es la fecha? Falta mucho ¡No mames! Así nunca nos vamos a organizar ¡X! Ya todos sabemos qué fue en la vida de Ventures ¡Qué interesante! Cuéntame más Y yo ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué tiene que ver Ventures con esta reunión? Me sentí un poco buleado Luego pensé, tal vez esta chava era mi amiga en secundaria Pero no me acuerdo de ella Y la chava seguía poniendo cosas y poniendo cosas Y no es una niña, por lo menos tiene 22 años Así que decidí meterme a su Facebook y ver quién era Para empezar tenía una foto de ella de niña ¡Eso hace la gente fea! ¡No mancha! ¡Eso hace la gente fea! Lo siento, pero yo puedo poner una foto mía de ahora Y no me da vergüenza Claro, mi Joe Stoker salió en mi defensa Y seguí dando clics en sus profiles Y sí, estaba fea Sí, tenía frenos Y sí, estaba gorda ¡Wow, espera! ¿Antes de que me juzgue? No tiene nada de malo ser gorda No tiene nada de malo ser fea No tiene nada de malo tener frenos Yo tenía frenos hace dos años Puedes ver los días pasados Pero si es malo ser una Lo sé, y está mal insultarla Pero... Y luego noté algo En su Facebook decía Aceptar solicitud de amistad O sea, esta chava que ni siquiera conozco Hace muchos meses me mandó una solicitud de amistad Y al no conocerla no la acepté Así que no sé Si tal vez por eso Por eso me ataque La verdad no tengo idea Y la verdad yo estaba un poco molesto Con lo que había puesto en el evento Y quería poner una foto de su solicitud de amistad No aceptada Y la siguiente foto Pero luego me metí al evento Y dije Ey, ya somos adultos Esas cosas no se hacen Y le di para abajo Y veía como ella había comentado tantas veces Y ella sola se daba likes Y dije Ey Héctor ¿Por qué hacer su vida más miserable? Somos adultos Que te sientas inferior a los demás O que no te gustes a ti mismo O a ti misma No te da el derecho de tratar a los demás mal Por otro lado Ya somos adultos Y no tenemos por qué faltarle el respeto a los demás Si alguien te ofende Deja que la vida siga Oh, haz un vlog sobre eso Oh, eso fue una larga historia Y demasiado personal Les pido una disculpa Que ahora vamos a pasar a la parte mainstream del video Así que no he hecho un Roma Life en este canal Y decidí no hacerlo Pero quiero empezar una nueva cosa Espero que funcione Y si no funciona, pues ni modo Cosas que hay en tu cuarto Traten de que sean cosas un poco interesantes O que tengan historia No me enseñes todos tus calcetines, por favor Dos chichitas Dvd de Hora de Aventura Autografiado La bandera de Australia Sidney, te amo y te extraño La bandera de España Firmada por mis amigos del intercambio Héctor Eresel Mejor Ah, no, no dices La figura de acción de la mujer de los gatos Con gatos incluidos Un pequeño mapa de Bilbao Un mapa de Sagreo Libros de mis comediantes favoritos Unos guantes y unas orejas de Mickey Una llamita bebé que me regaló Rochik Me la trajo de Perú O la que hace Crayolas Y sí, sí trae sacapuntos integrado Mi Rubien me regaló en este huevo Y yo no sé qué contiene Pero lo tengo que meter en agua Y luego lo descubriremos Mi jugo de mango favorito Figura de acción de la máscara De colección Muchos adaptadores para la electricidad Nunca sabes cuándo puedas terminar en Asia Y necesites conectar tu celular Condones Nunca sabes cuándo puedas terminar en Asia Y necesites coger Mapa de Asia No, no es cierto De Lisboa No se las puedo mostrar todas Pero mi colección de shots Este es de Argentina Y este es de Chichen Itza Una pequeña ardilla bebé El bote de las películas Huele a 2009 Y sí, aquí está el boleto De cuando fui a ver Toy Story 3 Al estreno Solo los verdaderos benchortianos Recuerdan esto La figura de acción de benchorts Incluye un sombrerito La playera de repta Instrucciones atrás No apto para pendejos y putas Es una de mis cosas favoritas Gracias por ganármelo No mentes, qué padre Estos reconocimientos de cuando di conferencias Si me invitan a una conferencia Denme uno Porque me gustan mucho Uno de mis conciertos favoritos Jamie Cullum Y una de mis series favoritas Extras Discos de John Mayer Chewbacca bebé iPhone estrellado Mi man de Corea del Sur Me lo regaló mi primera roomie Después del intercambio Nunca volví a saber de ella Borró su Facebook Borró su Mail Borró su Skype Borró todo Esto y algunas fotos No le gustaba que le tomáramos fotos Así que esta es de las pocas cosas Que tengo que me recuerdan A Chong Young Pollito bebé Un desfraz del Capitán América Fuck yeah Vieron eso Todos los haters Ninguna pasó Tengo un escudo Putas Uh, ahí está tu odio Mi libreta de ideas Siempre es importante Que tengan una libreta de ideas Porque nunca saben Cuando van a tener una idea Y cuando tengan esa idea Van a necesitar una idea de libretas Un llavero de un bebé muerto Que me regaló bully Un paquete de Barcelona Que llegó hoy No sé qué contiene ¿Quiénes tú, chuputas? Bueno, así no habla Pero tengo esta máscara Del escorpión dorado Porque una vez fui a ver El Whatever Tomorrow Show Y algunas personas Al ser público Empezaron a gritar ¡Ay, eres venture! ¡Sáquenme, dime foto! Y todo el teatro Bueno, no todo el teatro Pero algunas personas Saltaron sobre mí Y sobre mis amigos Y no podíamos movernos Y había mucha gente Y seguridad Me sacó así como ¡Wow! Luego me llevaron A los camerinos Donde estaba Whatever y la crew Y una vez adentro Me prestaron ropa Y me dieron esta máscara Y volví a salir al teatro Pero esta vez nadie me reconoce Y pude ver el show Tranquilo Tengo gatitos De todos tamaños y colores No, esperen, esperen Se me van a transportar Estás bien pendejo Tú normales verga ¿Por qué te andas burlando De la gorda con freno? Tú también estabas gordo Estabas bien puñatas En secundaria, güey ¿Para qué te burlas? Ya, güey, perdón Solo quería Compartirlo con ellos Ya cállate la verga Y sigo haciendo el video Y... ¿Ole? Gracias, gracias Tienen la luz aquí conmigo Y yo pienso que Deberíamos seguir viendo el video Y fingiramos Que esto nunca pasó No le digan a Héctor Que llevo 8 meses viviendo Y le raro mente en su casa Pero me gustan los tacos Que puedo decir Eh... Au revoir O como se diga en francés La verdad Me vale verga También tengo pesas No estás pendejo Ni las usas pinche gordo Durante algún tiempo del año pasado Decidí comprar Playmobil De chiquito me gustaban mucho Pero nunca las encontraron En las tiendas Así que decidí ir a comprar algunas Y pues me di el gusto Y cada domingo Iba a comprar Nuevas figuritas ¡En nombre! ¡Qué padre! Voy yo con el os Un arco y una flecha Por si eres tributo Tributo de tu corazón Ese pendejo no leía los libros Nada más vio la película Revistas favoritas Así que quiero ver Un top 6 de canciones Para cuando quieres echar pasión El link está abajo Y también no me encanta El gatito Benchorteano Chequenlo está abajo Benchorteano es todo Lo que les tengo que decir Gracias por ver Suscribirse A la favoritos Manitreve Y todo Absolutamente todo Lo que ustedes hacen Nos vemos en el próximo video ¡Buy! ¿Quieres ser un unicornio? Si existió Nada